Capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas Atenas quiere decir incertidumbre Entonces, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en incertidumbre Es como diciendo, como no pudimos ir por el obstáculo en el que se convirtió Satanás Nos quedamos aquí pensando qué habría sido de ustedes, cómo estarán, etc. Ahora, sí está hablando en lo literal de un lugar, Atenas, sí, claro Pero como ya he dicho, el significado de sus nombres, por algo se pone en la escritura Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Yahweh y colaborador nuestro en el Evangelio de Mashiach Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra amuná A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones Porque vosotros mismos sabéis que para esta tribulación estamos puestos Este verso es tan importante, pero en el cristianismo dicen, no hombre, mejor no lo leamos ¿Por qué? Porque el rapto tiene que pasar antes de la tribulación ¿Cómo que estamos para tribulación? Vea que no dice para gran tribulación, porque la gran tribulación es de lo que salva Yahweh a los escogidos Pero la tribulación son los primeros tres años y medio Ahí sí estamos, Pablo lo está diciendo Entonces, a fin de que nadie se inquiete Que nadie se inquiete Como la inquietud que trae la incertidumbre Por eso dice, nos quedamos en Atenas, en incertidumbre Pero les escribimos, para que no se inquieten Porque, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones Porque vosotros mismos sabéis que para tribulación estamos puestos Porque también estando con vosotros Os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones Como ha acontecido y sabéis Como si fueran los dos testigos una vez más Anunciando las tribulaciones Las diez plagas de los primeros tres años y medio Por lo cual también yo No pudiendo soportar más Envíe para informarme de vuestra muná No sea que os hubiese tentado el enemigo Vean que curioso, aquí ponen Samael No sea que os hubiese tentado a Satán Y que nuestro trabajo resultase en vano Que feo Que el trabajo este tan importante resulte en vano Gente que entra a la congregación Dice creer y por alguna razón La tribulación del mundo El engañoso corazón La presión de la sociedad, etc. Hace que se vaya Porque quiere ser Quiere caerle bien a todo el mundo O porque quiere ser parte de un grupo Un club Como lo es la iglesia cristiana, etc. Pero no porque quiere servir a Yahweh Y esta es la congregación del amor fraternal De aquellos que sirven a Yahweh Por eso hay amor fraternal Entre los que sirven a Yahweh Pero si entra uno Que lo que quiere es ser club No va a calzar Entonces Por lo cual también yo No pudiendo soportar más Envíe para informarme de vuestra muná No sea que os hubiese tentado a Satán Y que nuestro trabajo resultase en vano Pero cuando Timoteo os volvió de vosotros a nosotros Y nos dio buenas noticias de vuestra muná y amor Y que siempre nos recordáis con cariño Deseando vernos como también nosotros a vosotros Por ello hermanos en Mashiach En medio de toda nuestra necesidad Y aflicción Fuimos consolados de vosotros Por medio de vuestra muná Entonces verá Pablo se estaba pasando la mal Principalmente porque no sabía nada De la congregación de los tesalonicenses No sabía si se habían perdido Si seguían con el padre Pero cuando llegó Timoteo Y les dijo No hombres están buenísimos Con mucho amor y todo Él dijo Bendito sea Yahweh Aunque tengo necesidad Aunque estoy pasando tribulación Eso me dio alegría Porque ahora vivimos Si vosotros estáis firmes En Yahweh Porque ahora vivimos Si vosotros estáis firmes En Yahweh Vamos a ver como lo dice aquí Pero cuando Timoteo regresó Nos dio buenas noticias De vuestra fe y amor Y que siempre nos recordáis con cariño Y que deseáis vernos Como también nosotros a vosotros Por eso hermanos En medio de toda nuestra necesidad Y aflicción Fuimos consolados Al saber de vuestra fe De modo que ahora Hemos vuelto a vivir Sabiendo que estáis firmes En el soberano Vean eso ¿Qué quiere decir eso? Fuimos resucitados Volvimos a vivir ¿Quiénes? Los dos testigos Es como que los dos testigos Vienen por tres años y medio Pasan tribulación Los matan Y dicen ¿Será que sirvió de algo Que nos mataron? ¿Sirvió de algo la predica? ¿O será que se apartaron Los escogidos Una vez que nos mataron? Cuando llega el mensaje En hombres Ellos siguen Y están en la cosecha Para ser llevados Al padre Los dos testigos Se levantan Resucitan ¿Si se entendió? Por lo cual ¿Qué acción de toda Podremos dar a Yahweh Por vosotros? Por toda la alegría Con que nos gozamos A causa de vosotros Delante de nuestro Elohim Nosotros no podemos Imaginarnos La alegría El gozo Que va a producir Al alma Una vez que estemos Del otro lado Cada alma Que haya entrado Por medio de uno Entrar O sea Solo entrar ahí Y que haya entrado Una persona Porque uno le predicó No nos imaginamos El gozo Y la recompensa Que eso va a traer Por eso dice Como lo pone aquí Por toda la alegría Que nos gozamos Con que nos gozamos A causa de vosotros Delante de nuestro Elohim Haciendo oración Día y noche Con gran insistencia Para que veamos Vuestro rostro Y completemos Lo que falta A vuestra emuná Completemos Lo que falta A vuestra emuná O sea Que ya se complete Todo lo que Uno espera Por la fe Y que es eso que espera Lo de los profetas Y que dice la escritura Apocalipsis 10 Que en la séptima trompeta Se va a cumplir Todo lo que dijeron Los profetas La séptima trompeta Es la cosecha Entonces Es como diciendo Durante la cosecha Después de la Resurrección De los dos testigos Haciendo oración Día y noche Con gran insistencia Para que veamos Vuestro rostro Y completemos Lo que falte A vuestra emuná Por si algo Todo es solo una pregunta Entonces lo voy a volver A decir como una pregunta A pesar de que creo Que había quedado claro Pero en tono Tal vez no Que acción de toda Podremos dar Ayahué por vosotros Por toda la alegría Con que nos gozamos A causa de vosotros Delante de nuestro Elohim Haciendo oración Día y noche Con gran insistencia Para que veamos Vuestro rostro Y completemos Lo que falte A vuestra emuná Mas el mismo Elohim Nuestro padre Y Yahweh mismo Pero el mismo Elohim Y padre nuestro Y nuestro soberano Yahushua Hamashiach Dirija nuestro camino A vosotros Y Yahweh Os haga crecer Y abundar en amor ¿Verdad? Para que puedan ser La iglesia del amor fraternal Os haga crecer Porque Yahushua Es la raíz Es la semilla Pero el espíritu Es lo que hace crecer La luz del sol El agua de vida El viento del espíritu Es lo que hace Que la planta crezca ¿Verdad? El hombre que siembra Va y pone la semilla Y se va a la casa Y no sabe Lo que está pasando Debajo de la tierra Hasta que empieza A salir el tallo Él no hizo nada Para que saliera el tallo Más que poner ahí La semilla Y Yahweh se encargó Del resto Mas el mismo Elohim Y mi padre nuestro Y nuestro soberano Yahushua Hamashiach Dirija nuestro camino A vosotros Y Yahweh Os haga crecer Y abundar en amor Unos para con otros Y para con todos Los hijos de Adán Como también lo hacemos Nosotros para con vosotros Para que sean Afirmados Vuestros corazones Irreprensibles En pureza Delante de Yahweh El Elohim Padre nuestro En la venida De nuestro Adón Nuestro soberano Yahushua Hamashiach Con todos Sus apartados Amén Con los 144.000 Como dijo Yahweh Yo soy el primero Y yo mismo seré Con los últimos cyt어� heat Patrín La venida Amén Al Amén Amén ¡Gracias!